Tamara, buenas, ¿cómo está? Buenos días, Nelson, primero permíteme extenderte un abrazo solidario, estaba escuchándote todo el y todo el drama que has tenido que vivir la vicisitu que has tenido que vivir y permíteme extenderte un abrazo súper fuerte, toda mi solidaridad a ti a toda la gente que está enfrentando estos desafíos que va por parte de la naturaleza y la infraestructura pero además que puede llegar a enfrentar por lo que sabemos que viene con el fenómeno del niño, así que a ti un abrazo solidario espero que los equipos estén bien y que Nintendo también se seque Sí, porque yo juego yo juego mucho cuando voy a Quito sí, y mira Tamara que por ejemplo esto es una muestra de lo fuerte que va a venir el fenómeno del niño terrible, nos cogió pero de sorpresa terrible, una cosa nunca nos imaginamos pero también fue falla técnica, fue una falla técnica cuando yo estaba arriba yo decía, pero ¿por dónde? si está todo cerrado está el sino, yo decía, pero ¿por dónde se está metiendo el agua? y voy y veo el desfogue donde se supone que tiene que irse el agua y salía del mismo desfogue salía porque el agua venía con fuerza de arriba y nosotros no teníamos que haber empatado el desfogue de la terraza a esa a esa tubería, porque como hay un codo y venía con tanta fuerza golpeaban el codo y se regresaba una cosa terrible el agua busca, busca por dónde busca por dónde salir como la verdad Tamara, como la verdad pero gracias, gracias gracias por tenerme aquí y de hecho por tu compromiso ¿no? porque como tú yo muchas veces digo qué pesado es todos los días déle que déle que déle pero es un compromiso con la gente que nos escucha con tu audiencia de hecho con la gente que se ya viene su tóxica preferida me voy pero aquí se quedan aquí se quedan escuchando sí, sí, sí no te creas un abrazo a ellos también no te creas de hecho usted Tamara fue testigo ¿te acuerdas? cuando fuiste al show y la gente te abrazó te recibió o sea mira yo también respondo antes que me estaba caliente no he dormido revisaba la promoción del show y por ahí un desocupado me dijo correísta agrio ¿quién te va a ver? nadie te va a ver y me da risa porque la gente sí va ¿no? y me da risa porque son amargados yo no respondo yo soy el que te digo pero a veces también ya se me pelan los cables y me caliento mal dormido peor todavía y mal dormido lo peor mal dormir y con el agua dentro ahí del estudio peor todavía qué paciencia pero yo recordé una frase de una película que se llama Todopoderoso no sé si la has visto cuando hace de Dios Morgan Freeman ah ya yo recordé una frase y creo que la sacaron de la Biblia yo no sé y decía que cuando la gente pide paciencia generalmente Dios no es que te da paciencia sino que te envía una prueba para que tú efectivamente apliques la paciencia y creo que esta fue una prueba grande de paciencia yo digo quiero ser paciente quiero tener paciencia tranquilidad y no es que Diosito te dice no te envía cosas así para probarte efectivamente esa paz estoy lleno ya no tengo mucha agua pero estaba empapado pero bueno vamos con las interpretaciones que es más o menos lo que siempre hacemos contigo de la realidad y me gustaría empezar un poco con el tema de Diana Salazar este juicio que todavía no sabemos si viene con un juicio y que antepone una serie de situaciones justamente el presidente ayer daba declaraciones después de ser ya posesionado yo vi partes partes con Gonzalo Ruiz insisto todavía que no me termina de convencer Novoa sinceramente con todo el respeto lo veo muy muy opaco imagínate Tamara Fausto Cobo sigue siendo director de inteligencia o sea una barbaridad en temas de seguridad y en ese momento cuando él hablaba de que no quiere impunidad de que va a estar en contra de la impunidad le dice a Gonzalo y el tema del juicio a Diana entonces digo no 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 Diana no 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 Diana no a todos menos Diana bueno a ver quién es Diana Salazar yo creo que mi prima sí yo creo que tenemos que también tener una lectura del país de las razones del por qué el Ecuador está como está y de dónde proviene esta mujer cómo llega a ser fiscal general de la nación esta mujer y creo que que ahí tenemos muchas respuestas y por ahí también va la lucha y esta persistencia diría de Rafael Correa del movimiento Revolución Ciudadana y de muchos otros grupos que están clamando por algo de justicia después de voy a decirlo en forma coloquial después de las payasadas de la señora fiscal y payasadas lo son porque si nosotras nosotros tratamos de informarnos el tipo de trabajo que ella ha hecho la persecución es tan clara es tan nítida que ha tenido que utilizar payasadas para poder concretarlas y más grande la payasada que el influjo psíquico creo que no existe y eso es como dice lo mi presente es un hazme reír en la comunidad internacional por parte del Ecuador la fiscal y sus autoridades creo yo también que la señora fiscal como cualquier otra autoridad tiene que rendir cuentas al país no es tocable ni ella ni el presidente ni ninguna autoridad ni ministras ni ministros y yo creo que la asamblea está tratando de cumplir esa responsabilidad de fiscalizar pero empiezan a haber un montón de presiones y de lecturas pero yo sí creo que un país que no tiene una justicia real que no tiene una justicia que sea justicia en el sentido de la palabra que no esté dictando por persecuciones por intereses sino que sea justicia está condenado al subdesarrollo a la corrupción a las violencias al desempleo y eso es lo que está pasando en el Ecuador yo creo que tener una fiscal como la señora Lady Diana Salazar explica una de las razones no todas pero una muy clara de por qué el Ecuador está en este atolladero está en este hueco oscuro de injusticia de persecución de violencia de inseguridad y la razón es además del subdesarrollo del que yo hablo entonces tratar o pretender o inclusive aplicar las normas jurídicas legales constitucionales del rol de la asamblea de poder fiscalizar a una autoridad como es la fiscal general del estado estamos en un derecho de a lo mejor ojalá poder llegar a conocer la verdad y hay algo que yo conozco un poco de cerca por obviamente por acción jurídica popular que es lo del plagio lo del plagio de la señora fiscal y el trabajo que han hecho en acción jurídica popular para develar esta realidad de una mujer incompetente que tenía todo para no estar ocupando esa autoridad que ahora ejerce o por el contrario Tamara tenía todo para que sea quien ejerza bajo los intereses de quien lo eligió en ese momento un momento